Desde que comenzó el 2024, han transcurrido casi cinco meses marcados por importantes pérdidas en el mundo del espectáculo, y ahora, Andy Kuznetsov ha confirmado la partida de su padre, Juan Carlos, un reconocido sexólogo, a la edad de 87 años. La noticia fue compartida por Andy a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. En un mensaje emotivo, dedicado a su padre, expresó, nunca es tan oscuro como antes del amanecer. Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Continuando con su tributo, Andy compartió su dolor al despedirse de su padre, me toca despedirte. Qué distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional. Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuché toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Andy también destacó las cualidades de su padre, como su afecto, cariño, y su vocación de estudiar y enseñar, señalando, nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas. Recordando la profesión de Juan Carlos, su padre, Andy compartió cómo la gente solía preguntarle desde pequeño si su padre era el sexólogo, mostrándose siempre orgulloso de él, siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto. Cálido y sabio. Finalmente, Andy concluyó su carta con unas palabras de despedida para su padre, se me va a hacer difícil lo que viene pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza del cuartito. En los tangos. En mis hijos. Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito. Buenas noches Coquito. Buenas noches papá. Que descanses mi hijito. Que descanses papá. Fueron las últimas líneas con las que Andy honró la memoria de su padre.